Lo que pasa en la hacienda pública ha adquirido tal relevancia en los últimos tiempos que hasta lo divino empieza a tener presencia en estas cuentas. Europa dice que la consolidación fiscal en Castilla-La Mancha es un milagro. El ministro de Hacienda hablaba hace unos días del santo temor al déficit y hemos sabido también que hasta en el Vaticano se van a tomar medidas para tajar los gastos. Lo que no sabemos es si el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha tenido que recurrir alguna vez al cielo para salir de ese infierno en el que a veces se convierten en las cuentas públicas? No, no. Todo esto es muy divertido pero realmente milagros. Hay que confiar poco en lo divino. En esto la verdad es que al final es mucho trabajo y muchas decisiones y mucho planificar una estrategia de qué es lo que queremos que sean las finanzas públicas, qué administración queremos y cuál podemos tener y bueno, gestionar, ser eficiente, aprovechar los recursos, prestar los mejores servicios al menor coste. En fin, luego aparte de confiar en lo divino, hay que estar mucho en lo terrenal, en el día a día y trabajar mucho. De todas formas podemos decir que en materia de Hacienda Regional estamos ahora mismo en el purgatorio, es decir, estamos ahí en una situación que ni muy mal ni muy bien. No hombre, no, ya estamos bien creo yo. Es decir, en materia de finanzas públicas lo que hemos conseguido es estabilizar las cuentas, algo que era muy importante. Desde el año 2012 las cuentas de Castilla-La Mancha están estabilizadas y era algo tan importante como para ser uno de los motivos que han causado el incremento de la calificación crediticia de España. Es decir, entre los cuatro o cinco motivos que cita, uno es el que las cuentas autonómicas se hayan recolocado. Todos hemos visto el déficit que generaban las cuentas autonómicas en estos últimos años y que era insostenible. El caso de Castilla-La Mancha era paradigmático, es decir, era de libro, del exceso de gasto, de la ausencia de medidas de ahorro en ningún aspecto. Y entonces, bueno, en fin, yo creo que ya lo que tenemos que hacer, como digo en muchas ocasiones, es dejar de ser noticias. Es decir, los de Hacienda tenemos que hacer un trabajo que sea silencioso. Es decir, estamos gestionando los recursos públicos, aplicándolos a servicios públicos y en fin, y que eso sea lo normal sin generar problemas a la economía, sin generar problemas macroeconómicos que se trasladan a la economía real como con la morosidad pública. En fin, yo creo que ya las cuentas están bien. Ahora lo que a todos, desde luego, nos gustaría tener más dinero. Eso está clarísimo. Pero no nos gustaría inventarnos lo que es lo que ocurre cuando se tiene mucho déficit o trasladarlo a las generaciones futuras o al día de mañana, sino lo que queremos es tener más dinero porque haya más tributos, porque haya más actividad económica y entonces así, pues poder mejorar nuestros presupuestos. Nos hablaba de que no les gusta hacer noticia en Hacienda, pero me imagino que sí les gusta dar buenas noticias. La semana pasada se finiquitaba prácticamente la deuda de la Junta con los ayuntamientos, esos 600, cerca de 699 millones de euros del segundo tramo de la tercera fase del pago a proveedores. Bueno, sí, el mecanismo que se pagó la semana pasada, pues en fin, era ya el último de los mecanismos a proveedores, con el cual, pues desde luego que ha mejorado muchísimo, era ya el último paso que faltaba, muchísimo la situación de la, digamos, de los pagos de la Junta, que era algo gravísimo en general. Y yo creo que todo el mundo percibe que ahí se ha dado un vuelco a la situación absoluta, es decir, un cambio total. Yo puedo citar la experiencia de la tesorería, de las llamadas, de los correos electrónicos, de las visitas que se producían cada día, de los problemas que teníamos, de lo duro que ha resultado el año 2012, algo menos el 2013. Y la diferencia con lo que ocurre ahora es que en general la gente va percibiendo que se está pagando mucho mejor. Es decir, esperamos incluso llegar a pagar en plazos de ley de morosidad. Y bueno, y un aspecto... Espina, todavía no es seguro. Estamos en ello, pero bueno, esperamos. Desde luego nuestro objetivo es la ley, las leyes están para cumplirlas y desde luego desde la Consejería de Hacienda y desde el Gobierno lo que vamos a hacer es trabajar para que las leyes se cumplan y que nosotros paguemos a 30 días, que es lo que debe hacerse si la ley dice que se paga a 30 días. Y la buena noticia es que, como ya habíamos dicho, estábamos trabajando con el Ministerio para llegar a una solución de asumir esta parte que falta, que en términos globales es pequeña. Esa es la nueva fórmula de la que hablaba el otro día, el viernes pasado, en Toledo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Una nueva fórmula para efectuar ese pago con los ayuntamientos. Claro, una fórmula de compensación. De tal manera que, ya digo, que en términos relativos lo que queda pendiente con los ayuntamientos no es importante en global, pero... 60 millones. Es una cosa así también. Hay que tener en cuenta que, como anuncié el otro día, la relación con los ayuntamientos no va en una sola dirección, es decir, que la Junta debe a los ayuntamientos, sino que se producen también relaciones en sentido contrario, es decir, que los ayuntamientos deben a la Junta. Entonces hay que ir asumiendo, hay que tener en cuenta que tenemos 919 ayuntamientos en la región y hay que ir con cada uno, pues viendo cuál es la situación, qué es lo que se le debe, qué es lo que el ayuntamiento debe a la Junta y ver cómo se regulariza la situación. Y en esto, pues buscamos la colaboración del Ministerio, que nos la ha prestado, se ha prestado perfectamente a buscar una fórmula que permita, pues en menor tiempo posible, digamos, cubrir ya este fleco que faltaba con los ayuntamientos. Pero vamos, para mí, desde mi punto de vista, lo importante es el enorme volumen de pagos que se realizó en el segundo semestre del año pasado. Eso era un auténtico lastre. Que era un auténtico lastre y con aquello lo dejamos prácticamente resuelto. Aquello fue, sobre todo eso, priorizando servicios sociales, lo primero, deuda de la Junta con los ayuntamientos por servicios sociales y luego situaciones en que los ayuntamientos tienen a su vez deuda con proveedores. Con lo cual estaban provocando morosidad pública porque la Junta no les pagaba su deuda. Entonces, bueno, pues esto fue lo primero que se atajó. Y luego, en fin, pues por supuesto hay que continuar y en eso es lo que estamos. Vamos a escuchar, si le parece, unas declaraciones acerca de esta nueva fórmula del secretario de Estado de Administraciones Públicas que hacía el otro día en Toledo. Estamos trabajando en una fórmula de asunción de deuda que, previsiblemente, estará formalizada antes del verano. Lo cual permitirá que las corporaciones locales reduzcan su endeudamiento por el pago vía asunción de deuda que haga la Junta de Castilla-La Mancha. Para ello, lógicamente, es preciso remover algunos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que establecía un tope a la deuda. Porque si se reduce la deuda local, se incrementa la deuda autonómica. Bueno, pues de las palabras de Antonio Beteta, bueno, dice remover, eso da un poco de miedo, ¿no? Remover el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque eso no es un poco aseísmo. Un poco de miedo, pero bueno. Algunos de los acuerdos, todavía no se sabe cuáles. Se refería más que a remover, en el sentido de quitar algunos obstáculos. Lo que ha contado el secretario de Estado, mi buen amigo Antonio Beteta, que siempre ha prestado la máxima colaboración y la máxima sensibilidad con Castilla-La Mancha, eso hay que decirlo, algo que no existía con el gobierno de la nación anterior, es decir, hasta finales del 2011 y bueno, pues ahora encontramos a alguien a quien contar nuestros problemas y que nos ofrezca las soluciones. Lo que ha contado el secretario de Estado es algo muy técnico y muy complejo, pero que yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, existen unos límites tanto de déficit como de deuda, de tal manera que en el momento en que existe algún obstáculo por los acuerdos del Consejo de Política Fiscal que establecen esos límites, aunque la solución en conjunto sea buena, no incremente el endeudamiento global, sino que reduzca en las entidades locales y crezca en la autonomía, bueno, pues todo esto lleva a un proceso que no es fácil. ¿Va a permitir más endeudamiento? Entonces, a Castilla-La Mancha se va a establecer un... Es una cuestión de cambiar la deuda de sitio, es decir, que si a día de hoy un ayuntamiento tiene deuda y yo le debo al ayuntamiento, pues la deuda la sumo yo y liquidamos la deuda entre los dos. Es decir, es lo que ha denominado el secretario de Estado un proceso de asunción de deuda, ¿no? Yo me quedo con su deuda a cambio de las cantidades que le debo al ayuntamiento. Es un proceso algo complejo, pero es muy interesante porque... Es el trueque de deuda. Claro, porque no eleva el endeudamiento global del sistema. Entonces, se cambia simplemente la deuda financiera de sitio. Y recordará que el propio secretario de Estado dijo que la idea de los pagos que se hicieron a los ayuntamientos en el semestre último del año pasado fue idea de Castilla-La Mancha. Es decir, fue algo que le trasladamos desde aquí en el sentido de incorporar los conciertos con ayuntamientos al mecanismo de pago a proveedores como si fuera un proveedor más. Esto fue algo que surgió de aquí, de Castilla-La Mancha. Y también la posibilidad de pagar a los acreedores, es decir, pagar a los proveedores de los ayuntamientos y asumir nosotros la deuda financiera. Esto que es algo complejo, digamos, en las relaciones entre todos los sujetos que participan, pues resultó una idea muy acertada que ha permitido pagar muchísimas cantidades de las que se debían. Pero imagino que sabe usted que una de las principales críticas de la oposición es que precisamente para salvar todo este tipo de escollos, deuda, déficit, la comunidad autónoma se ha endeudado más. Vamos a ver, la comunidad autónoma en lo que se ha endeudado más es en lo que le hace falta para pagar todo el volumen atrasado de pagos que había. Es decir, esta es una de las clásicas directamente mentiras de la oposición y del Partido Socialista. Es decir, así de claro. Es decir, esto es una mentira y es algo que yo creo que cualquiera ya ha podido entender que es que todo este proceso, cuando estamos haciendo ahora un proceso de reducción, de eliminación de la morosidad pública, lo que estamos haciendo es un cambio de deuda. Es decir, cambio de deuda comercial por deuda financiera. Y lo que hemos hecho ha sido sustituir esos 4.000 millones de euros que le debemos a gente que no tiene por qué aguantar en su casa esperando a que la Junta le pague 3 o 4 años, pues cambiarlo por deuda financiera. Es decir, este ha sido el proceso, prácticamente la totalidad de los préstamos que se han firmado. A que la gente cobre, por así decirlo, y si se tiene que deber, que se deba a los bancos. Claro, porque vamos a ver, ¿de dónde salen esos 4.000 millones de euros? ¿Por qué se deben? ¿Por qué no hay ingresos en la caja para pagar esos 4.000 millones de euros? Pues por el déficit excesivo. Es decir, la Junta tuvo un déficit que ya es conocido por todos, no excesivo, sino galopante, irresponsable, suicida, que fue tener un déficit de 8.000 millones de euros en 4 presupuestos. Es decir, esto no se lo ocurre a nadie. Tenemos que tener en cuenta que un presupuesto nuestro de gasto no financiero pueden ser 7.000 millones. Es decir, ¿dónde asoma eso de gastar sin tener? Pues asoma en que al final la caja no genera dinero para pagar todos los gastos. Y llega un momento en que cuando eso llega ya a una situación crítica, pues te has encontrado una bolsa enorme de obligaciones pendientes de pago porque en la caja no da para gastar lo que se gasta. Vamos a hablar, si le parece, del déficit. El déficit de Castilla-La Mancha. Ya anunciaron que Castilla-La Mancha cerraba 2013 con 1,24% de su Producto Interior Bruto de déficit por debajo de lo exigido por el Gobierno de España, que tenía que situar el déficit en el 1,3%. Se han hecho los deberes, hemos cumplido, a pesar de dos circunstancias excepcionales que no han computado ustedes en ese déficit para que no afecte a los presupuestos. Efectivamente. La cifra que resulta de las cuentas que nosotros gestionamos, es decir, de los tributos que hemos podido recaudar y de los gastos que hemos tenido para los servicios públicos que administramos, arroja un 1,24%. Es decir, eso es lo que resulta de un 1,24%. Ahora, como siempre, sujeto a la revisión del Ministerio y que siempre, desde el punto de vista técnico, se producen pequeñas variaciones. Pero la cifra que a nosotros nos resulta es de un 1,24%. Ahora bien, el año pasado se produjeron dos circunstancias extraordinarias, inasumibles, excepcionales, es decir, que es imposible encajar en el presupuesto del año y que además no se repiten de año en año y que son completamente extraordinarias. Y así que es el hecho de haber tenido que devolver 12 años de impuestos nucleares, 12 años de impuestos nucleares ingresados y recaudados por los gobiernos, sobre todo socialistas, y que fue anulado, el impuesto nuclear que fue anulado por el Tribunal Constitucional, por ser ilegal, de tal manera que nos ha tocado a nosotros, para que luego digan que esto de la herencia es un cuento, y los cuentos chinos que mencionan algunos, pues nos ha tocado devolver el año pasado 212 millones de euros a las eléctricas, pues impacta en las cuentas del año 2013, pero nosotros entendemos que eso no computa, no debe computar en la cifra de déficit, porque es algo, es decir, es lo que se llama un concepto one-off, que ya todo el mundo va más o menos manejando y que es un acontecimiento absolutamente puntual, que no se va a repetir año tras año, con lo cual, es decir, este año desaparece, este año ya no existe. Y por otro lado, el segundo acontecimiento ha sido también para que los que dicen que la herencia es un cuento y que se lo cuenten al consejero de Hacienda cuando se encuentran estos problemas encima de la mesa y hay que gestionarlos, pues de repente nos dimos cuenta en una empresa pública, pues se dieron cuenta de que las declaraciones de IVA estaban mal hechas y había que hacerlas bien, y hubo que ingresar, hubo que presentar 65 millones de euros en declaraciones complementarias de IVA, lo cual... En la extinta sociedad de carreteras. En la extinta sociedad de carreteras, y es decir, nuestra obligación es hacer bien las cosas que estaban mal, es aclarar y sanear y limpiar las cuentas de Castilla-La Mancha y dejarlas como nos gustaría a nosotros recibirlas. ¿Les ha costado explicar esto en el Ministerio de Hacienda? No, en el Ministerio lo conocen y lo asumen, es decir, ya en el mes de diciembre tuvimos ocasión de tratar con el Ministerio estos temas porque ya se habían ejecutado alguna, una parte de las sentencias del famoso Idaima, tristemente famoso Idaima, y ya incluso en un plan económico financiero que tuvimos que presentar en diciembre, si recuerda, ya se recogía cuál iba a ser el tratamiento de estos one-off, y es decir, es que digamos que no afectan a la senda de consolidación fiscal. Uno lleva una senda de reducción del déficit que va del 1,5 al 1,3 al 1, y esto es un acontecimiento completamente excepcional que no afecta porque al desaparecer no afecta a la senda de consolidación fiscal. Pero lo que no vamos a hacer es hacerle a los ciudadanos que lo paguen dos veces, por un lado pagando la sentencia y por otro lado sufriendo un recorte en paralelo de gasto para que te encaje ese gasto dentro de los gastos que ya tenías previstos en el año 2013, es decir, tendríamos que haber hecho un recorte de gasto de unos 300 millones de euros. Y eso en cualquier caso no va a suceder. Nosotros decidimos que eso no podía ser, es decir, bastante es ya lo que estamos recibiendo, es decir, lo difícil de la situación que hemos recibido, lo difícil que es gestionar aquí el día a día, lo complicadas que son estas cuentas para, ya decir, eso es que es inasumible, es decir, recortar 300 millones de euros de gasto para encajar dos acontecimientos de esta naturaleza, pues nosotros tomamos la decisión de que esto debía computar aparte. Y así lo hemos contado desde el principio, incluso así se lo conté al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, en las reuniones que mantuve con él antes del verano y así incluso en los consejos de política fiscal y financiera, cuando yo he hecho de clases a la salida, pues así lo he dicho, que nosotros entendíamos que esto debía ser así. De todas formas, presumiblemente el Ministerio de Hacienda publicará pronto esas listas de déficit de todas las comunidades autónomas y es muy probable que en Castilla-La Mancha el déficit que se refleja al final sea de un 2,08%. ¿Temen que haya titulares que resten credibilidad a Castilla-La Mancha porque finalmente el Ministerio publique que el déficit es del 2,08%? Por la subida de la calificación a España. Sí, pero qué bien, hacía mucho que no íbamos a hablar de Moody's porque cuando íbamos a hablar de Moody's era catastrófico. Pues sí, la verdad es que normalmente no nos han dado buenas noticias y por lo tanto, bueno, hace poco recordará que le quitaron a Castilla-La Mancha la perspectiva negativa, es decir, nos dejaron en perspectiva estable, lo cual, bueno, pues ya fue un punto de inflexión y la recalificación de España ha sido muy importante porque Moody's son los más duros, entonces si hasta los más duros opinan que aquí se ha dado un cambio, que aquí hay un modelo de crecimiento sostenible, que aquí las comunidades autónomas han encauzado sus cuentas, pues querrá decir algo. Y Moody's, la agencia de Moody's en su anterior calificación sobre Castilla-La Mancha, en la que nos puso en perspectiva estable, lo que decía era que una de las fortalezas económicas, lo dice literalmente, una de las fortalezas económicas que tiene Castilla-La Mancha es su gobierno regional, con lo cual, en fin, que lo de que somos una referencia no es algo que nos saquemos de la manga o que nos inventemos, es decir, es que es una realidad. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría preguntarle, ya que están las cuentas más o menos estabilizadas, pues todos esperamos una posible bajada de impuestos, además, ahora que se está hablando tanto también a nivel estatal de esa reforma tributaria que quiere llevar a cabo el gobierno de Rajoy, ¿qué va a pasar en Castilla-La Mancha? Usted ha hablado de rebaja general de impuestos generales. Pues que estamos esperando el momento, hay que tener cuidado, hay que ser responsable porque lo que hemos avanzado ha sido mucho, se han dado pasos muy importantes y hay que tener cuidado, no podemos permitir que las cuentas públicas vuelvan a descarrilar, es decir, y para esto, pues la verdad es que son importantes los ingresos y, por tanto, los tributos. Pero aquí, bueno, ya hemos ido haciendo alguna bajada selectiva de impuestos, es decir, bajadas de impuestos focalizadas en ciertos colectivos de contribuyentes y lo cierto y la realidad es que en esta comunidad autónoma, es decir, el gobierno de la Presidencia Cospedal, de lo que está pendiente ahora es de cuándo llega el momento de bajar algún impuesto que tenga efectos generales sobre la población. Y en esto, desde mi punto de vista, lo que es realmente importante es qué estamos haciendo aquí, es decir, en qué fase nos encontramos aquí, en qué fase se encuentran otros. Entonces, el que hayamos hecho todo el esfuerzo de ajustar las cuentas en el año 2012, pues el efecto que tiene es que llevas ya muchos pasos recorridos que a otros les faltan por recorrer, es decir, y no es extraño ver en los periódicos cómo en cierta comunidad autónoma se inventa un nuevo impuesto a no sé qué, cómo en esta otra están buscando cómo mejorar sus ingresos por no sé dónde y incluso... En el momento no están en eso, no están buscando... Claro, en absoluto, hemos estado, es decir, durante el año 2012, pues la verdad es que anduvimos rastreando cómo mejorar los impuestos, cómo nuevas figuras tributarias, aunque finalmente desestimamos por la inseguridad jurídica que provocan en la actividad económica y no era lo que más nos gustaba. Ahora, lo que estamos es pendientes de la reforma fiscal que tiene en marcha el Gobierno de la Nación, que es una reforma fiscal integral, de la manera de cómo podemos tener, cómo podemos recaudar lo que recaudamos, que es muy importante, que los servicios que prestamos son muy importantes y tienen un coste, que no son gratis, que hay que pagarlos, que hay que pagar los tributos. ¿Cómo cobrar esos tributos de la forma mejor para el crecimiento económico? Pero, y en ese conjunto de impuestos, pues puede haber cambios. Ahora veremos lo que dicen los salarios. ¿Entonces tendremos que esperar a principios del año que viene? No lo sé, en fin, vamos a ir viendo la situación, pero lo que por lo menos, o sea, la tranquilidad, es decir, en otros sitios todavía andan inventando impuestos y buscando fórmulas nuevas, pintorescas, y en Castilla-La Mancha eso está cortado. Y lo que estamos pensando es cuando llega el momento de que podamos hacer alguna bajada del tipo que sea y que sea algo más general. De momento nos quedamos con que esperan a la reforma tributaria estatal. Y eso va a ser muy importante. Bueno, tenemos un comité de sabios que está allí haciendo estudios y tal, y pues tenemos, la verdad es que hay expectación por ver qué sale de ahí. Bueno, ya para terminar, otro modelo, el fiscal, el de financiación autonómica, porque aquí Castilla-La Mancha se juega mucho. Esta semana se celebra una cumbre en Zaragoza. El gobierno estuvo presente ayer, la consejera de Empleo y Economía. Porque ahí no solo se han ventilado cuestiones del sistema de financiación autonómica, se han ventilado muchas otras, es decir, hay ciertos aspectos que afectan a fondos europeos y a gasto de los ministerios. De tal manera que lo que se ha querido escenificar es el apoyo que da el gobierno de la Presidenta Cospedal a aquellas zonas más despobladas y que tienen características singulares que deben ser reconocidas. En materia del sistema de financiación autonómico, bueno, no tenemos que decir, porque lo hemos dicho muchísimas ocasiones, que el gobierno de la Presidenta Cospedal lo que hace es apoyar desde luego las necesidades de gasto. ¿Por qué? Porque lo que hay que conseguir es homogeneidad entre todos los españoles. Es decir, nosotros no queremos hacer un sistema que sea bueno solo para Castilla y la Mancha, queremos un sistema que sea perfectamente exportable, que sea bueno para todos los españoles. Y simplemente lo que haga es garantizar la homogeneidad en los servicios públicos que reciben los ciudadanos, estén donde estén. Y para esto, por supuesto, que lo importante es, digamos, la población ajustada. Claro, no ocurre lo mismo en todas las comunidades autónomas. De hecho, tenemos ahí ese frente mediterráneo, ¿no?, el que se habla, que tiene unas características determinadas, que no tiene que ver a lo mejor con Castilla y la Mancha, con Extremadura, con Aragón. La postura nuestra es que lo que se tiene que tener en cuenta es lo que se denomina la población ajustada. Es decir, que no cuesta lo mismo el servicio público que se le presta a las personas contadas de una en una según el padrón. No, no. El peso absolutamente tiene que estar en equilibrar las necesidades de gasto, que no son las mismas. Una persona no cuesta lo mismo en un punto y en otro del territorio nacional. Con lo cual, el peso tiene que estar absolutamente volcado por lo que se denomina la población ajustada y que, en el fondo, el sistema que existe ahora mismo ya incluía una fórmula de cómputo de población ajustada, no solo de población, sino de población ajustada. Es decir, que en función de los tramos de edad que tienes en tu región, pues te cuesta más prestar los servicios o menos. Lo que ocurre es que luego el sistema lo destrozaron a base de fondos extraños, que no se sabe muy bien cómo funcionan y que lo que hacían eran concesiones. ¿Privilegios? Bueno, no sé si privilegios, desde luego, pero bueno, para cuadrar el sistema y para favorecer a los que querían favorecer, pues empezaron a crear fondos. Es decir, el sistema es tan complejo que llevamos mucho tiempo estudiándolo y todavía no acabamos de entenderlo hasta el último número. Es decir, es complejísimo. ¿Hagamos frente con otras comunidades autónomas? Que hagamos frente o no hagamos frente, lo que está claro, y yo creo que es algo también que el Ministerio comparte, es que evidentemente el coste de prestar los servicios en un punto del territorio no es el mismo que en otro. Es decir, o por la composición de la población, o por las distancias, o por la dispersión, o por lo que sea. Pero que no es el mismo, que no se pueden simplemente sumar personas, hay que sumar necesidades de gasto de las personas. Bueno, pues se agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y mucha suerte en esa negociación por la cuenta que nos traen los castellanos manchegos de la financiación autonómica, porque eso va a ser en el Juego de Tronos. Por muchísima hora. Para que se arman allí. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por ver el video.